a la audiencia número 8 del 168 periodo de sesiones. El objetivo de esta audiencia es tratar el combate a la tortura en México. Esta audiencia fue solicitada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. En esta audiencia, que es la última del día de hoy, me acompañan, bueno, yo soy Antonio Urrejola, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y me acompañan en esta audiencia la Comisionada Esmeralda Rosemena de Ruitiño, que además es relatora por México, y también está la Comisionada Yulisa Mantilla. Me acompaña también la Secretaría de Ejecutiva Interina, María Claudia Pulido. No sé si está el relator de Libertad de Expresión y la Relatora de Derechos Económicos y Sociales y Cultura de Ambientales, creo que no están, pero sí nos acompaña además el equipo de la Secretaría Ejecutiva. Veo a Piero Vázquez y Mauricio Rizzo, que es el equipo de la Secretaría Ejecutiva, que trabaja con nosotros en México, y también está el resto del equipo de la Secretaría Ejecutiva, que nos acompaña para poder hacer posible estas audiencias virtuales, que son a veces incluso más complejas que las audiencias en vivo y en directo, por todo el tema tecnológico, lo pudimos ver en la audiencia anterior. Así que también hay un equipo muy importante, Tras Bambalinas, acá, por lo tanto, también aprovecho de saludarlos a ellos y a ellas, y también saludar a los intérpretes. También está todo el equipo de comunicaciones que también nos acompaña. Como ustedes muy bien saben, estas audiencias, cierto, tienen un formato. En primer lugar, se le da la palabra sociedad civil. Son 20 minutos en que sociedad civil expone sobre la temática, que en este caso es el combate a la tortura, como yo dije. Posteriormente, la representación del Estado tendrá otros 20 minutos. Luego, la Comisión Interamericana tendrá un espacio para poder hacer comentarios y preguntas. Y luego se le da un tiempo a la representación de la sociedad civil, como también a la representación del Estado, para poder hacer comentarios y responder a las preguntas que haga la comisión. Voy a darle entonces la palabra, en primer lugar, a la representación de la sociedad civil. Les pediría, por favor, que puedan ir presentándose a medida que hagan uso de la palabra. Y a todos quienes no estén haciendo uso de la palabra, así pueden apagar sus micrófonos para no interferir en el sonido. Muchas gracias. Ah, aquí hay un reloj, para quienes no han estado en las audiencias virtuales, hay un relojito que empieza a correr el tiempo. Yo en algún momento les voy a interrumpir, sigan hablando, pero en algún momento les voy a avisar cuando les quedan alrededor de 5 minutos para que ustedes sepan que ya les va quedando menos tiempo. ¿Ok? Entonces, le doy la palabra, en primer lugar, a la sociedad civil. Muchas gracias. Stephanie Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Pro. Vamos a dividir nuestra exposición en tres bloques temáticos. Impunidad por actos de tortura. Falta de implementación de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura, vigente desde 2017. Y el papel del poder judicial frente a diferentes contextos de tortura y malos tratos. Cerraremos con algunas propuestas para el Estado y para la Comisión. Con relación a la impunidad por actos de tortura, según cifras oficiales obtenidas mediante solicitudes de información, por lo menos las más completas que nos han llegado, en 2018 se iniciaron casi 4,000 investigaciones por tortura en el fuero local, pero solo en dos casos se reportó la presentación de cargos penales por tortura ante algún juez. Al nivel federal, de septiembre de 2019 a julio de 2020, de más de 5,000 investigaciones abiertas o iniciadas en la Fiscalía Especial Antitortura, esta judicial hizo dos carpetas de investigación. Cabe mencionar también que entre septiembre del año pasado y mayo de este año, el Instituto Federal de Defensoría Pública presentó denuncias penales, tanto a nivel federal como en el foro común, por actos de tortura o malos tratos cometidos a lo largo de los últimos años y hasta el presente año, en más de 1,300 casos de personas procesadas penalmente, que es uno de los contextos más comunes de la tortura. Y en la gran mayoría de esas denuncias, más de 1,000, la Fiscalía correspondiente ni siquiera respondió a la denuncia. Uno de los factores estructurales que perpetúa esta impunidad es que por regla general las autoridades consideran que para comprobar un acto de tortura es imprescindible aplicar un dictamen médico psicológico que documente secuelas de tortura en la víctima. Esos dictámenes suelen no ser practicados dentro de un tiempo mínimamente razonable, si es que son practicados. Y cuando sí son aplicados, generalmente quienes los realizan son peritos oficiales que en muchas ocasiones están adscritos a las mismas instituciones que están acusando penalmente a las víctimas de tortura con pruebas ilícitas. Para darnos una idea de los resultados de ese sistema, según un estudio realizado por profesionales de la salud y organizaciones no gubernamentales que está por publicarse, en una muestra de 54 dictámenes ministeriales, en más del 70% es evidente la pretensión de minimizar o desacreditar lesiones. En más del 64% esos dictámenes no integran debidamente los hallazgos de exámenes anteriores, particularmente de las horas inmediatamente posteriores a la detención. Y es común en esos dictámenes que incluyan evaluaciones de la madurez o la personalidad o capacidad moral de las personas denunciantes, muchas veces con el fin de socavar su credibilidad. Así, en ausencia de dictámenes positivos, entre comillas, por tortura, que es una prueba imposible de obtener para muchas víctimas, es común que las autoridades descarten la denuncia de tortura sin recabar o sin valorar las pruebas disponibles de la tortura, como son los testimonios de las víctimas, pruebas sobre las circunstancias de la detención, certificados médicos, interrogatorios a personas responsables, etc. La Ley General contra la Tortura busca superar ese vicio, señalando que todas las pruebas relevantes se deberían valorar, pero falta en la práctica que las instituciones realicen investigaciones basadas en todas las pruebas relevantes para conseguir casos sólidos para judicializar. Frente a esa problemática faltan muchas acciones, pero quisiera nos plantear una propuesta muy concreta dirigida a la Fiscalía Especial en Tortura de la Fiscalía General de la República, y es que esa fiscalía genere un plan de persecución penal de la tortura que cuente con los insumos técnicos de las organizaciones de la sociedad civil y con el acompañamiento de instancias internacionales, como puede ser esta comisión. Decimos un plan porque la idea sería no solo abordar técnicas de investigación, sino planes específicos para investigar los miles de casos pendientes en la Fiscalía General, tomando en cuenta los diferentes contextos de tortura, por ejemplo, en términos regionales, por institución implicada, por universo de víctima, es decir, buscando impulsar las transformaciones de fondo previstas en la Ley General contra la Tortura en materia de investigación penal para cada caso, pero desde una mirada del universo total, que es una mirada que tenemos a partir de nuestra labor de documentación y trabajo con víctimas. Entonces, dejamos esa propuesta concreta sobre la mesa. Y doy la palabra ahora a Natalia Pérez. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Pérez. Soy representante de la organización FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación. La Ley General de Tortura se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio del 2017. Dicha normativa es aplicable tanto a nivel federal como en el ámbito estatal y además contempla la descripción del delito de tortura, las sanciones correspondientes, así como determinadas acciones, herramientas y políticas públicas que debe adoptar el Estado mexicano a fin de prevenir, investigar y sancionar el delito de tortura. En este sentido, la ley contempla dos herramientas particularmente útiles para cumplir con este objetivo. El Registro Nacional de Víctimas de Tortura y el Programa Nacional para Prevenir la Tortura. De acuerdo con los artículos transitorios de la Ley General, el Registro Nacional de Tortura debía comenzar a operar a más tardar en marzo del año 2018. Sin embargo, de acuerdo con información recabada a través de solicitudes de acceso a la información, en el año 2019, únicamente cuatro de las 32 entidades federativas reportaron contar con el registro del delito de tortura de acuerdo con los requerimientos de esta ley, lo que impide conocer la dimensión real de la comisión de este delito en el país y dificulta contar con un diagnóstico diferenciado por entidades federativas. Por otra parte, en cuanto a hacer el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, este debía quedar publicado desde el mes de diciembre del año 2017. No obstante, a la fecha no se ha publicado dicho programa nacional. A pesar de que durante el año 2019 se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo entre organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema y autoridades de diversas instancias del Estado mexicano, además de contar con la asesoría técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para México, en las que se fueron construyendo de forma colaborativa los contenidos del Programa Nacional, como lo es el diagnóstico, objetivos, líneas de acción e indicadores. Asimismo, se estableció la creación de un Consejo de Seguimiento y Evaluación como órgano colegiado encargado de verificar los avances en el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional, el cual debería de estar integrado, tanto por las diversas autoridades encargadas de implementar el Programa Nacional como por dos representantes de la sociedad civil. Es importante señalar que, además de la trascendencia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de esta política pública, por primera vez se logró el reconocimiento y, por ende, los objetivos, líneas de acción e indicadores correspondientes de diversos contextos en los que se ha documentado se cometen actos de tortura, así como otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Además de los actos cometidos en el marco de la Procuración de Justicia y de las políticas de seguridad pública, en el programa se señalan otros entornos que propician la tortura, como es el sistema penitenciario, en los contextos de movilidad humana y detenciones migratorias, violencia obstétrica en centros de salud, tortura sexual en contra de mujeres, así como el reconocimiento de determinados grupos vulnerables que suelen ser particularmente afectados por esta práctica violatoria de derechos humanos. Aunque el texto final del Programa Nacional fue aprobado por todas las partes involucradas durante el segundo semestre del año 2019 y, posteriormente, fue remitido a la Secretaría de Hacienda para su retroalimentación técnica, hasta el día de hoy no ha sido publicado y, en consecuencia, su implementación está en pausa, dejando en letra muerta lo trabajado a lo largo de varios meses. A más de un año de la aprobación de su contenido, en este sentido, al día de hoy estamos a la espera de su publicación y de la asignación presupuestaria para su implementación y la instalación del mecanismo de seguimiento y evaluación de la implementación. También resulta particularmente grave las declaraciones realizadas meses atrás por el actual presidente de la República al señalar que durante la administración actual se ha erradicado la tortura y otras violaciones a derechos humanos. Ello pese a que existen casos documentados de tortura cometida por fuerzas federales en la actual administración. Por lo que afirmar que ya no existe la tortura puede mandar un mensaje peligroso en el sentido de que ya no es necesario implementar la ley general y los instrumentos contemplados en ella para prevenir y erradicar este grave delito. Por ello, urgimos al Estado mexicano a la publicación inmediata del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como a la pronta coordinación institucional para que éste comience a ser implementado lo antes posible por todas las autoridades obligadas, así como la pronta instalación del Consejo de Seguimiento y Evaluación. Asimismo, solicitamos la asistencia técnica de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la implementación de este programa nacional, pero sobre todo en su monitoreo. Cedo la palabra a mi compañero Ángel Salvador. Muchas gracias. Soy Ángel María Salvador, de Documenta. Una preocupación para distintos organismos internacionales es el uso extendido de la tortura para obtener confesiones y otras declaraciones como prueba de culpabilidad. La encuesta nacional de población privada de libertad demuestra un patrón común de fabricación de pruebas ilícitas que comienza con la detención arbitraria de las personas que son coaccionadas para autoincriminarse o incriminar a otras personas de algún delito. Según la encuesta, el 46% de las personas entrevistadas refirieron haber sido presionadas para dar otra versión de los hechos y solamente el 35% estuvo de acuerdo con el contenido de su declaración ministerial. El principio de exclusión de pruebas ilícitas está establecido en la Ley General contra la Tortura, pero existen importantes barreras para llevarla a cabo de forma efectiva. En primer lugar, las y los jueces suelen admitir pruebas ilícitas argumentando que la víctima no ha aprobado la tortura, una práctica evidenciada por el ex relator de tortura de la ONU. La tendencia sigue siendo a exigir al imputado comprobar que ha sido víctima de dichos actos al requerir la presentación de, por lo menos, una pericial médica psicológica que señale la existencia de tortura. Tal como se señaló anteriormente, esta práctica genera problemas de disponibilidad e imparcialidad de los peritajes. Además, preocupa el criterio reflejado en la jurisprudencia de la Suprema Corte, que es obligatoria para todo el Poder Judicial, que sostiene que el proceso penal puede continuar cuando se haya cometido tortura con cualquier finalidad que no sea la autoincriminación, por ejemplo, si se comete para obligar a una persona a incriminar a otra. Asimismo, el Poder Judicial suele apelar a los derechos de las víctimas del delito dentro de los procesos penales en contra de sobrevivientes de tortura, aun cuando en muchas ocasiones éstas no han comparecido o incluso se tiene duda de su existencia. Lo anterior ha provocado retrasos significativos en el cierre de procesos porque prolongan los tiempos de admisión y desahogo de pruebas. Y en aquellos casos donde existe la medida de privación de libertad oficiosa, este retraso impide que las personas puedan promover recurso alguno que modifique su situación jurídica. Aunado a lo anterior, hoy en día sigue existiendo opacidad sobre decisiones de los tribunales en las que se resuelven solicitudes de excluir pruebas ilícitas, tal como señaló el Comité contra la Tortura el año pasado. El Poder Judicial carece, o por lo menos no nos los comparte, de indicadores directos sobre el manejo de este tipo de pruebas dentro de los procedimientos penales. Por último, la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal introdujo la figura del procedimiento abreviado como forma de determinación anticipada del proceso penal. Bajo esta figura, las personas imputadas aceptan su culpabilidad y renuncian a su derecho a un juicio oral. Sin embargo, hemos detectado que esta figura ha potenciado algunas de las deficiencias propias del sistema penal y desembocado en situaciones en las que las personas son esencialmente obligadas a aceptar el procedimiento abreviado sin existir un adecuado control judicial que detecte y denuncie presencia de amenazas o acciones y malos tratos. En este contexto, preocupa que no existen recursos efectivos, ya que no existe la posibilidad de revisar alegatos de tortura ni de incomunicación en los amparos contra estas sentencias. Pasando a otro tema, en el contexto actual, cobra relevancia el impacto de la pandemia en la ejecución de las penas en México. El Consejo de la Judicatura Federal emitió unos acuerdos en los que se suspendían actividades no esenciales para evitar la propagación del virus. Se exceptuaron las labores de los jueces de ejecución para atender situaciones y peticiones urgentes de protección de derechos humanos y resoluciones de obtención de libertad. Pero esta previsión no se tomó a nivel local, donde un gran número de consejos de la Judicatura ordenaron la suspensión de actividades de los jueces de ejecución sin excepciones. Esto ocurrió, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde la suspensión fue total entre marzo y agosto. De hecho, a pesar de haber acuerdos generales que supuestamente permitían despresultizar los centros de reclusión, de enero a octubre la población penitenciaria aumentó en más de 12.000 personas y resulta especialmente preocupante el aumento desproporcionado de mujeres. Igualmente, inquieta la falta de transparencia en relación con el número de contagios y fallecimientos reales en prisión. A la luz de lo expuesto, señalamos la importancia de que avance en el corto plazo, con la participación de sociedad civil y de personas expertas, el proceso en curso para actualizar el protocolo de la Suprema Corte en materia de obligaciones de las autoridades judiciales en casos de tortura, con el fin de incorporar plenamente la obligación y los criterios de la ley general y del derecho internacional en materia de exclusión de pruebas ilícitas. Solicitamos a las autoridades judiciales y penitenciarias que tengan una estrategia de despresurización y mitigación de riesgos en centros penitenciarios, utilizando todas las figuras de beneficios de preliberación y sustitutos penales de la ley de ejecución penal y que otorguen las liberaciones a quienes son candidatas de acuerdo con la ley de amnistía. También pedimos que los acuerdos por los que se suspenden labores judiciales locales sean armónicos con los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal y se considere la protección de la integridad de las personas y el otorgamiento de beneficios de preliberación como temas prioritarios y urgentes. Y por último, solicitamos transparentar de manera continua y periódica las acciones tomadas en las decisiones para hacer frente a la pandemia, incluidos los números de contagios y fallecimientos. Gracias y cedo la palabra a Fabián Sánchez. Gracias, muy buena tarde. Fabián Sánchez de Laboratorio de Litigio Estructural. Para cerrar nuestra intervención, reiteramos las propuestas ya planteadas en las tres exposiciones que me anteceden, solicitando de parte la representación del Estado conocer la disposición para la adopción de las mismas. Adicionalmente a estas que ya se plantearon, planteamos de nuevo también a la Comisión Interamericana un par de solicitudes de acompañamiento puntual en la temática, solicitando igualmente conocer su disposición sobre estas. En este sentido, solicitamos de parte de la Comisión Interamericana acompañar al Estado mexicano mediante la asistencia técnica, en la implementación y monitoreo y eventualmente en el diseño de las políticas públicas y acciones que se adopten en la materia, ello con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil. Número dos, solicitamos a la Comisión Interamericana realizar una audiencia de seguimiento en su próximo periodo de sesiones a fin de conocer los avances del Estado en el tema. Lo anterior, obviamente, o para llevar a cabo lo anterior, adicionalmente solicitamos al Estado mexicano aceptar la asistencia técnica de la Comisión Interamericana, solicitarla incluso, hacemos ese llamado, y al seguimiento en el tema en el próximo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana, solicitando, incluso si lo quieren, de manera conjunta a la Comisión Interamericana una audiencia de seguimiento. Es todo, muchísimas gracias. No hay nada más de la sociedad civil que quiere decir todavía tiene el tiempo, ¿no? No, nos reservaríamos quizá los dos minutos que nos quedaron para la siguiente intervención. perfecto. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a la representación del Estado. Muy buenas tardes distinguidas comisionadas y comisionados, representantes de la sociedad civil, señoras y señores. Agradezco a las organizaciones de la sociedad civil que solicitaron esta audiencia y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por brindarnos este valioso espacio de diálogo para dar seguimiento a los compromisos de México en materia de combate a la tortura. Como en otras ocasiones, esperamos identificar oportunidades de colaboración para fortalecer la respuesta institucional en el combate a la tortura y de esta manera proteger de forma más efectiva a los derechos humanos de todas las personas en México. Como parte de la delegación mexicana, me acompaña el maestro Marcos Moreno Baez, encargado de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el maestro Javier Pérez Durón, fiscal especial en investigación del delito de tortura de la Fiscalía General de la República. A quienes después de mi intervención cederé la palabra en ese orden. También le agradezco al embajador a Lucelena Baños que nos acompañe en esta audiencia así como en las anteriores. El gobierno mexicano reconoce que el combate a la tortura es uno de los desafíos más importantes que enfrenta actualmente. Por ello, como ustedes saben, se creó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradables. Como resultado de un importante proceso de consultas con académicos, expertos internacionales y, por supuesto, con las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas que se encuentran aquí el día de hoy. Dicha ley entró en vigor en 2017 y desde entonces las distintas instituciones del Estado trabajan en su instrumentación. Para dar cuenta de ello y sin más, me permito dar el uso de la palabra a Marcos Moreno de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Muy honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy estimados miembros de la Organización de la Social Civil. Reconociendo que el combate a la tortura es un asunto prioritario a la Agenda Nacional, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 incluye líneas de acción específicas para adoptar y fortalecer las medidas de asistencia y atención a víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo su adecuada representación legal para celebrar instrumentos jurídicos de colaboración entre instancias públicas y organismos nacionales e internacionales para la prevención, investigación y persecución de estas prácticas, así como para instrumentar campañas dirigidas a la consolidación de una cultura de cero tolerancia a la tortura y para implementar programas de capacitación orientados a la erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De igual forma, el 30 de abril de 2019, el Estado inició los trabajos para la elaboración y diseño del Programa Nacional Nacional para prevenir la tortura. Para ello, se llevaron a cabo mesas de trabajo con la participación de organizaciones de la sociedad civil, algunas aquí presentes, y de la Oficina de México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. El diagnóstico y la redacción completa del Programa Nacional concluyeron el 15 de octubre de 2019 tras la verificación de 18 mesas o reuniones de trabajo. Es importante subrayar que para su realización se tomaron en cuenta las recomendaciones que el Comité contra la Tortura de la ONU formuló al Estado en el marco de la sustentación de su séptimo informe periódico en 2019, las cuales permitieron dimensionar el daño provocado por esta inaceptable práctica desde una visión diferenciada y con la perspectiva de género como eje transversal, así como con especial atención a las necesidades de los grupos históricamente discriminados. En el Programa Nacional se enfatizaron las circunstancias que viven las personas privadas de libertad, personas migrantes y refugiadas, mujeres sobrevivientes de tortura sexual, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, personas pertenecientes a la comunidad LGBTTAU, niños, niñas y adolescentes y pacientes institucionalizados en el sector de la salud mental, entre otros. Este enfoque y la participación abierta, insisto, de las instituciones encargadas permitirá un enfoque y visibilizar e intervenir en espacios donde históricamente se han cometido actos de tortura y de malos tratos inhumanos o degradantes. En el diseño del Programa Nacional en cuestión, se establecieron líneas de acción que dan sustento a los siguientes objetivos. Previsión del delito, impulsar la efectiva investigación, aplicación de los estándares constitucionales, internacionales y legales, garantizar la reparación integral de las víctimas, establecer mecanismos de coordinación y cooperación para combatir y erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, y garantizar la generación de información y revisión de cuentas sobre el derecho de toda persona a no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. Con la finalidad de realizar un monitoreo constante en contra de la tortura y los malos tratos, incorporó un mecanismo de evaluación y seguimiento el cual será presidido por esta Secretaría de Gobernación a través de un consejo de seguimiento y evaluación que permitirá monitorear e implementar la ley general mediante informes y la emisión de recomendaciones para lo cual se auxiliará de la información reclamada por dos comités a saber el Comité de Procuración de Justicia y el Comité Ejecutivo. El programa nacional se encuentra en la etapa final de designación presupuestaria por parte de la Secretaría de Hacienda. Yo podría, el Estado podría decir que en los próximos días estaría ya designando o aplicando dicho programa tras lo cual se procederá a su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su inmediata implementación con el apoyo de las instituciones ya referidas así como de las organizaciones expertas participantes. Por otro lado se destaca que en el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura del 26, el 26 de junio de 2020 se dio inicio a la campaña Sin Tortura donde a través de redes sociales el gobierno de México se posicionó respecto a la atención integral a víctimas de tortura y malos tratos. Asimismo, en el marco de la política de verdad y memoria respecto del pasado reciente que ha puesto en marcha el actual gobierno de México por primera vez, se inauguró el 10 de junio de 2019 el primer sitio de memoria denominado Circular de Morelia. Espacio, dicho sea de espacio que fungió como centro clandestino de detención y tortura de la extinta Dirección Federal de Seguridad y que hoy reconoce a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos del periodo de violencias políticas y contrainsurgencia en los años 60, 70 y 80. En ese sentido y habiendo dicho esto, cedo la palabra a la Fiscalía General de la República. Muchísimas gracias. Distinguidos miembros de la sociedad civil, señoras y señores comisionados, compañeros del gobierno, comentarles que la Fiscalía General de la República reitera su compromiso en fomentar la debida actuación del Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de sus atribuciones de investigar y perseguir los delitos del orden federal, con apego al marco jurídico aplicable y considerando siempre los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano garantizando así la protección a los derechos humanos de las víctimas, de los probables responsables y de todas las partes involucradas en los procesos penales. En ese sentido, queremos informarles que al 31 de diciembre del 2019, la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura tenía en trámite 3.942 averiguaciones previas que fueron iniciadas en el sistema penal inquisitivo. De dicho universo, 451 ya fueron resueltas, 232 corresponden a no ejercicio de la acción penal penal y en 218 ya fueron resueltas por otro tipo de determinación. Comentarles que solo en una indagatoria en esa temporalidad se acreditó la responsabilidad de elementos del Estado por lo que se ejercitó acción penal obteniendo como resultado distintas órdenes de aprehensión. Asimismo, en el año 2018 se ejercitó acción penal en dos averiguaciones previas, al igual que en este año 2020 ya se han consignado dos averiguaciones previas, de las cuales en una ya se obtuvieron 13 órdenes de aprehensión. Por su parte, en el sistema penal acusatorio, al 31 de diciembre del 2019 se tenían en trámite 722 carpetas de investigación de las cuales en 107 se determinó el no ejercicio de la acción penal. En 321 otro tipo de determinación y en este año, en el 2019, perdón, se judicializaron dos expedientes. En todas las carpetas de investigación se consideraron elementos técnico periciales y se valoraron datos de prueba que sustentaron dichas determinaciones. En noviembre, repito, de 2019, de las dos carpetas judicializadas, en una ya tenemos una sentencia condenatoria contra elementos de la Policía Federal. Por lo que respecta al año 2020, hasta este momento, se han judicializado dos carpetas de investigación. En cuanto a la integración de las averiguaciones previas, la Fiscalía ha identificado que existen varias problemáticas. Desde luego, el rezago que nos dejaron. Esa es una problemática que ha sido difícil para nosotros. Y desde luego, dentro de la labor ministerial, la dificultad para la obtención de la información y documentación necesaria, que permite acreditar, desde luego, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Y otra, que consiste en la imposibilidad de localizar a las víctimas para poder recabar su comparecencia con relación a los hechos denunciados. ¿Qué estamos haciendo para combatir dichos obstáculos? Se han establecido programas para reorganizar y redireccionar las acciones y relaciones ministeriales a fin de mejorar la supervisión de las mismas, realizar las investigaciones de manera más eficiente y con esto tener resultados más eficaces. Ahora bien, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes contempla la creación de un Registro Nacional del Delito de Tortura, el cual tiene como objetivo, entre muchos otros, integrar la información general de los hechos delictivos de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, identificar a las autoridades señaladas como posibles responsables, llevar un seguimiento del estado de las investigaciones, contar con información referente a las víctimas y datos de las investigaciones de origen a nivel federal y a nivel del fuero común, así como obtener estadísticas a nivel nacional y realizar análisis sobre la comisión de estos delitos. Para el diseño y operación del Registro Nacional de Tortura, nosotros contemplamos tres fases. Al respecto, se informa que la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura ya finalizó con la primera fase, con el apoyo de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Fiscalía General de la República, por lo cual, este registro ya se encuentra en operación internamente. La segunda fase consiste en generar convenios entre la Fiscalía General de la República y las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas de la República Mexicana, para que dichas entidades puedan agregar y consultar la información de las carpetas de investigación de delitos de tortura y tratos o penas crueles en manos del Fuero Común. En la tercera y última fase del Registro Nacional de Tortura, se tiene contemplado cumplir con los procesos para turnar la información de las Procuradurías Biofiscalías de los Estados a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, así como permitir procesos de revisión y validación de dicha información. Además, la Fiscalía General aplica el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura, instrumento jurídico que define los procesos que deberán seguir las instancias de Procuración de Justicia para asegurar una investigación autónoma bajo la debida diligencia, protegiendo desde luego la dignidad de la víctima con un enfoque diferencial y especializado. Muchísimas gracias. Muy distinguidas comisionadas, el Poder Judicial también ha instrumentado diversas líneas de acción en materia de combate a la tortura. Destaca la doctrina constitucional desarrollada por la Suprema Corte de Justicia orientada a garantizar la prohibición de la tortura, determinando que esta prohibición genera obligaciones concretas para las autoridades que participan en la investigación, persecución y juzgamiento de los delitos, considerando las graves consecuencias que tiene dentro del proceso penal. Asimismo, se han desarrollado garantías procesales orientadas a combatir los efectos de la tortura y los malos tratos en dicho escenario, como la regla de exclusión de prueba ilícita. La Suprema Corte ha sostenido asimismo que las consecuencias y efectos de la tortura se pueden analizar desde dos vertientes. Como delito en estricto sentido y como violación a los derechos humanos de la persona sometida a un procedimiento penal con la finalidad de obtener pruebas en su punto. Respecto a segundo supuesto, cuando la tortura es empleada como medio para obtener pruebas en contra de la persona imputada, la Suprema Corte ha indicado que si una persona alega que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. El hecho de que al momento de la denuncia no se hayan realizado los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos posteriormente y ésta puede alegarse en cualquier etapa del procedimiento judicial. En relación con la carga de la prueba de los hechos, la Suprema Corte ha indicado que ésta recae en el Estado. En caso de encontrar indicios de tortura, corresponde al Estado desvirtuar tales indicios y de no hacerlo, el juzgador deberá tener por acreditada la existencia y de tortura en su vertiente de violación a derechos fundamentales. Respecto al estándar probatorio, la Suprema Corte ha señalado que bastará que se demuestre la existencia de la afectación a la integridad personal, aunque no sea posible identificar a quienes la cometieron para establecer así que hubo tortura como violación a derechos humanos dentro del proceso penal. En ese sentido, ha señalado que el protocolo de Estambul constituye una de las vías mediante las cuales puede comprobarse la existencia de tortura, pero no es la única, por lo que no se impide realizar otros exámenes operados. Ha señalado asimismo que, si se acredita la tortura, las pruebas derivadas de esta deben excluirse, pues dicha violación impacta en otros derechos humanos como la libertad y la defensa técnica adecuada. Ahora bien, respecto a la regla de exclusión del sistema de justicia penal mixto, pueden presentarse dos escenarios. El primero, en los casos en que el material probatorio existente permite acreditar la tortura, es innecesario en este caso reponer el procedimiento penal, pues la autoridad judicial está en condiciones de analizar si dicha violación tuvo impacto en la generación, introducción o desahogo de pruebas. De ser así, tendrá que excluir de todo medio de convicción que haya sido obtenido directamente de la tortura o que derive de esta. En el segundo escenario, cuando no se tiene por acreditar a la existencia de tortura con los elementos que obran en el expediente, pero hay información incriminatoria que pudiera llegar a excluirse si la tortura llegara a acreditarse, se debe reponer el proceso hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción para que se realice una investigación que permita determinar la existencia de tortura. En caso de acreditarse, al momento de intersentencia la autoridad que tenga a cargo de resolver la situación jurídica de la víctima de violación a derechos humanos estará obligada a realizar un estudio escrupuloso de los elementos en que se sustenta la imputación respetando las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas. Este criterio es consistente con el estándar de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU. Incluso más protector pues no solo se prevé la exclusión de declaraciones que resulten de actos de tortura sino toda información incriminatoria como pudiera ser evidencia material en la que a través de tortura se obligara a una persona a imprimir en ella sus huellas dactilares para incriminarla o la declaración de algún testigo o coinculpado. La Suprema Corte ha reconocido que puede haber abrocita específicos supuestos en los que se acredite que existen declaraciones datos o información que si bien no entran en el contexto de la confesión sí pueden encontrarse vinculados con el proceso penal y deben ser considerados pruebas ilícitas pues no debe descartarse que en razón de la tortura pudiera obtenerse la declaración de algún testigo o coinculpado cuyas deposiciones si bien no constituyen una confesión sí pueden incidir directamente en la determinación judicial al momento de emitir el fallo que corresponda. Un minuto. Un minuto. Gracias, Comisión. En el contexto del sistema penal acusatorio la Suprema Corte ha establecido que la regla de excepción de prueba ilícita en el proceso penal acusatorio debe ajustarse a las finalidades y características de sus etapas. En ese sentido los alegatos sobre la posible comisión de tortura se pueden hacer en cualquier momento del proceso y que sus efectos en relación con la prueba obtenida a través de esta son distintos en función de la etapa. La Suprema Corte ha sostenido que el derecho a una defensa adecuada debe cumplir con un aspecto material es decir que el abogado defensor satisfaga un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes. asimismo sus estándares demuestran que hay una serie de garantías que buscan evitar que el trámite y resolución de procesos penales se lleven a cabo en situación de desventaja o desprotección de la persona imputada. Sobre el procedimiento abreviado la Suprema Corte ha interpretado el alcance de los requisitos legales para su procedencia con el fin de que la tramitación de estos procedimientos se ajuste al debido proceso. En ese sentido cuando no existan medios de convicción suficientes para corroborar la acusación el juzgador estará en posibilidad de rechazar la tramitación del procedimiento especial abreviado. Concluyo simplemente diciendo que a través del Instituto de la Judicatura Federal y me parece un punto muy relevante información incluso a pesar de la pandemia es que no se han cancelado todo lo contrario se han fortalecido. Gracias. Muchas gracias comisionada en la réplica abundaremos sobre algunas cifras sobre el mecanismo nacional de prevención de la tortura. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra en primer lugar a la relatora del país. Meralda Arosemena y Ritín. Gracias comisionada presidenta de esta audiencia. Tengo quizás cuatro preguntas en atención precisamente a lo que ha planteado la parte peticionaria la sociedad civil y las intervenciones de el Estado. El primero es sobre el plan como programa nacional. Es de acuerdo al Estado está listo para ser publicado. Me gustaría saber porque lo que nos ha señalado la parte peticionaria es que luego de 18 meses de trabajo todavía no se tiene una comunicación directa o formal sobre cómo está ese plan de trabajo y si hay un procedimiento para esta comunicación con tiempo y con la posibilidad de conocerlo. ¿Verdad? Ese por un lado. El otro punto que quisiera preguntar es parte de en este tema está lo de la creación del Registro Único Nacional de Personas Privadas de Libertad. Tengo entendido que esto se suspendió. Quisiera saber si esa suspensión tiene hoy alguna fecha para ser retomada esa actividad y bueno ¿por qué fue realmente suspendido eso? ¿Cuál fue esa encuesta nacional que se iba a hacer sobre las personas privadas de libertad? Porque es un paso importante para tener esta información que nos permita precisamente tener una visión o una posibilidad de relación de esta problemática que la sociedad civil plantea todo el tema de la impunidad en el caso de las investigaciones sobre tortura y un tercer bueno ya no sé si dije el tres o el cuatro pero un último aspecto que también la sociedad civil marca como una problemática realmente el papel del poder judicial en estas acciones no sólo para la respuesta efectiva y la no impunidad es decir que haya las decisiones sino estos procedimientos que el doctor Marcos nos acaba de identificar con amplitud pero yo lo que miro o que me interesaría escuchar es ustedes evalúan la sociedad civil una brecha de entre esto que está debidamente identificado por la propia Corte Suprema de Justicia con lineamientos a atender para una respuesta efectiva en materia de la protección a las personas que están que bueno las distintas circunstancias en lo que la tortura puede ser evaluada dentro de este poder judicial entonces si hay una brecha entre lo que se plantea como respuesta del poder judicial y la realidad de las cosas la realidad de los hechos frente a esa posibilidad de que la investigación se haga en los términos que efectivamente se prevén para asegurar una respuesta en estas decisiones del poder judicial un poco esa visión gracias gracias comisionada comisionada y muy buenas tardes presidenta primero agradecer saludar cordialmente a la sociedad civil y a los representantes del estado dos dos o tres puntos muy muy presionados diferentes formas de tortura y tratos jurídicos ahora he hecho a nivel de sociedad civil y para el estado tenía una pregunta también yo he escuchado con mucha atención como el señor Moreno nos ha explicado los enfoques de género diferenciados que se aplican pero en esa línea también me interesaba el tema de la violencia sexual y la interculturalidad si nos pudiera dar información sobre qué tipo de formación se da a integrantes de las fuerzas armadas fuerzas policiales poder judicial y demás funcionarios públicos en estos temas y para el caso de la violencia obstétrica sobre en general pero sobre todo para el personal de salud me interesa además estoy recordando el tribunal simbólico sobre violencia obstétrica que se dio hace varios años en México sobre casos de Chiapas y uno de los elementos que se hablaba en este momento de violencia obstétrica era la falta por ejemplo de intérpretes y de entender este enfoque intercultural de las mujeres indígenas que acudían al servicio de salud entonces toda esta información diferenciada me parecería de mucha utilidad y valoraría mucho que nos la puedan enviar y también hay un punto como relatora de migrantes que a mí me llama mucho la atención y mi mayor preocupación y es como todo hasta tanto el tema de la norma de los registros etcétera ha incorporado la situación de las personas migrantes el comité contra la tortura el año pasado en su informe hizo documentó muchísimos casos de tratos crueles humanos y grandes y tortura en los centros y las estaciones migratorias y quisiera por favor que el estado nos pueda dar la información necesaria nuevamente si acá no la tiene luego pero también cómo se están cumpliendo el deber de prevención para el caso sobre todas las personas migrantes y la formación sin esta formación y protocolos y demás donde ustedes han establecido y me parece muy importante el conocimiento de Estambul qué está pasando y además si tienen información en los cuales han garantizado el principio de no devolución precisamente para evitar la tortura con el retorno de personas migrantes gracias gracias comisionada yo bueno el estado dijo que iban a hablar después sobre el mecanismo nacional de prevención de tortura porque me llamó la atención que sobre todo de sociedad civil que no se mencionó sobre el funcionamiento del mecanismo nacional de prevención de la tortura que me parece que también es un elemento muy importante en el combate contra la tortura desconozco cómo funciona el mecanismo nacional parte de la comisión nacional pero desconozco cómo funciona si funciona bien y me gustaría conocer la opinión de la sociedad civil y también entiendo que el estado y quisiera saber escuchar a la sociedad civil sobre cómo funciona el mecanismo qué opinión tienen de funcionando bien no está funcionando bien cuál es su evaluación sobre el mecanismo que si hay que fortalecer lo y si hay que fortalecer por dónde habría que fortalecer lo y lo otro yo creo que sería importante acusar recibo nosotros como comisión y a la vez escuchar al estado sobre las peticiones que hizo sociedad civil respecto de la posibilidad de que la comisión interamericana pudiese dar asistencia técnica al estado en relación al plan nacional de prevención contra la tortura me imagino y con esto voy a ser atrevida de representar a mis colegas de que la comisión como siempre está a disposición por supuesto del estado en otorgar la asistencia técnica que los estados requieran y hacer toda la cooperación técnica necesaria para todas las materias que se requieren en materia de derecho humano y en este caso concretamente en lo que se refiere al plan nacional de prevención de la tortura y sería importante si pudiésemos escuchar cuál es la opinión del estado sobre lo que planteó sociedad civil eso ya con los tiempos me pierdo un poco entiendo que son 12 minutos 12 minutos para sociedad civil y luego 12 minutos para el estado antes de que terminemos así que ahora le doy la palabra en primer lugar a sociedad civil reitero no es necesario que nos contesten todas las preguntas en esta instancia posteriormente nos pueden mandar toda la información que requeran por escrito gracias como observación general antes de ceder la palabra a mis colegas en gran parte la exposición del estado viene a confirmar o complementar la información que también expusimos respecto al primer tema que abordó el estado que era precisamente el programa nacional contra la tortura me parece que dijeron que en próximos días se publicaría sería muy bueno escuchar si hay una fecha concreta porque ya como mencionó el estado hace más de un año contamos con el contenido y no se ha publicado y no ha podido entrar en vigor respecto a los datos brindados sobre las investigaciones por tortura nuevamente se mencionó cifras muy parecidas o que confirman el panorama que expusimos si nos preocupa y es un patrón que hemos notado que de esos miles de casos pendientes se están resolviendo un universo de cientos pero la gran mayoría de esos casos están siendo resueltos precisamente a través del no ejercicio de la acción penal u otras salidas y no a través de la judicialización en ese sentido si tenemos algunas diferencias con lo expuesto por el estado por lo menos en cuanto a la ruta a seguir se mencionó por ejemplo que la fiscalía sigue el protocolo homologado de investigación del delito de tortura ese protocolo como hemos señalado ante varias instancias internacionales de hecho es objeto de una recomendación del comité CAT ese protocolo incumple contradice la ley general contra la tortura al disponer que cuando un agente del ministerio público recibe una noticia una denuncia de tortura en vez de canalizar de inmediato esa denuncia a la fiscalía especial como dispone la ley general más bien que ese agente realice una suerte de pre investigación que ni siquiera es una carpeta de investigación ni siquiera se registra en ese momento la denuncia y solo en caso de existir una presunción de tortura entonces canalizar el caso a la fiscalía menciono ese ejemplo para decir que probablemente no compartamos todo el diagnóstico de hacia dónde y cómo avanzar pero creo que sí aquí hay un diagnóstico bastante claro que nos indica que a lo largo de por lo menos estos tres años de la fiscalía especial que nos están brindando los datos los programas que se hayan adoptado a los que se hizo referencia pues no están dando en este momento los resultados y es por eso que yo reitero el planteamiento muy concreto de abrir un proceso de trabajo con el fin de generar un producto concreto en la línea de lo que propusimos de un plan que la comisión pudiera por ejemplo solicitar o revisar ese plan en una audiencia de seguimiento algún esquema para salir de este espacio con un compromiso concreto y mi comentario final sería y creo que otros de mis colegas van a abordar también algunos de los temas relacionados con poder judicial pero desafortunadamente no el estándar establecido en México para nada es más protector que la convención contra la tortura al contrario como señalamos en nuestra exposición hay criterios restrictivos mencionamos en particular la jurisprudencia que dice que no procede la reposición del procedimiento penal en ausencia de pruebas auto incriminatorias no dice incriminatoria dice otra palabra auto incriminatoria y somos testigos en casos que acompañamos de cómo ese criterio se cita para evitar esclarecer esa alegación de tortura entonces lo mismo en términos de decir el poder judicial ha establecido la regla de exclusión claro dice que hay que excluir pruebas ilícitas pero en la práctica las autoridades judiciales no están asignando la carga de la prueba debidamente a la fiscalía un criterio dice se puede denunciar la tortura en cualquier momento sí pero también otra jurisprudencia dice que no procede al amparo indirecto contra la resolución de incidentes de exclusión de pruebas ilícitas podemos citar los criterios positivos y los negativos pero existen algunos restrictivos que si se tienen que ajustar por eso hicimos énfasis en conocer los avances y poder participar plenamente y ojalá que participe la comisión interamericana en este tan importante proceso de renovación el protocolo de la Suprema Corte de actuación en materia de tortura porque ese protocolo es anterior a la ley general está muy desactualizado entonces por eso es tan importante dar seguimiento a ese proceso bueno eso sería por mi parte pero sé que mis colegas también quieren intervenir muchas gracias rápidamente para en relación al programa nacional y a las preguntas que hacía la comisión de Esmeralda convención del estado desde octubre del año pasado que concluyó la construcción de este programa no volvimos a tener ningún tipo de reunión o noticia por parte del estado mexicano hasta este año en el mes de agosto que fuimos convocados a una reunión las organizaciones que construimos este plan y ahí se nos informó de que bueno este plan estaba justamente en revisión por parte de la Secretaría de Hacienda esta revisión técnica y una vez que quedara aprobada la Secretaría de Hacienda podría ser finalmente publicado como ya lo mencionamos además de que no ha sido publicado también desde octubre del año pasado hasta ahora no conocemos cuál es finalmente la versión de este programa no sabemos si la Secretaría de Hacienda realizó algún tipo de ajuste o modificación que alterara muchas de las propuestas en lo sustancial que hicimos desde Sociedad Civil y de hecho en aquella ocasión en esta reunión de agosto solicitamos justamente la revisión final de este programa para verificar que se hubieran respetado los contenidos trabajados desde el año pasado sin embargo frente a esta solicitud la respuesta fue negativa por lo tanto si bien reiteramos la urgencia y la importancia de que se publique de forma urgente este este programa también requerimos y señalamos la importancia de poderlo incluso conocer justamente para verificar que se haya preservado el contenido y la esencia de este de este programa y finalmente bueno decir que se abordará rápidamente el tema de la violencia obstétrica al final de la réplica sin embargo también será importante poder remitir posteriormente información al respecto muchas gracias gracias yo quería remarcar solo tres retomar tres preguntas que hicieron o tres comentarios por un lado de la encuesta de población privada de libertad que pues además ha sido recomendado internacionalmente por el comité contra la tortura de que se reactive no solo vemos que es una buena práctica realizar esta encuesta sino que es una obligación porque así lo establece la ley de ejecución penal en su artículo 29 entonces esa misma ley dice que se tiene que hacer de forma periódica y la primera y última encuesta que se hizo fue en 2016 y estaba muy desactualizada además tenía como ciertos problemas de desagregación de datos que cabría mejorar y no solo eso esa misma ley establece que tiene que existir una base de datos de personas privadas de libertad la cual no se creó y por ejemplo impidió mucho el trabajo al momento de hacer solicitudes sobre solicitudes de despresurización durante el COVID porque no teníamos registro de la información de estas personas privadas de libertad eso por un lado por otro lado sobre el mecanismo nacional de prevención de la tortura bueno desde que se aprobó la ley en 2018 ya le dio un sustento legal que lo elevó y lo fortaleció pero no podría responderle si actualmente está o no funcionando porque el último informe publicado por el mecanismo tiene más de 14 meses entonces en los últimos 14 meses no hay publicado ni un solo informe entonces no tenemos esa información y quería simplemente traer un par de datos para que también se vea mejor como la dimensión del tema de la disponibilidad y parcialidad de estos peritajes médicos psicológicos en 2019 alrededor de un tercio de las fiscalías del país mencionaron a través de respuestas oficiales no contar con peritos adscritos para realizar este tipo de dictámenes y en 2018 al menos la mitad de las fiscalías del país reportaron haber realizado no más de 50 dictámenes en todo el año entonces la disponibilidad para las víctimas de acceder a estas pruebas es muy bajo y la imparcialidad era otro de los problemas de hecho los estados que han dado información pública al respecto únicamente nueve han reportado resultados positivos a partir de 2014 con porcentajes de positividad generalmente no en todos los casos pero generalmente por debajo del 17% gracias gracias de manera muy breve para darle pie también al tema de la violencia obstétrica que señalaba la comisionada Urrujola nada más tres cuestiones muy puntuales sería bueno conocer de parte de la fiscalía que se entiende por otro tipo de determinación al igual que las razones del no ejercicio de la acción penal creo que esto sería muy importante para la comisión interamericana para evaluar en su conjunto la temática y un punto también bien importante y es el tema del poder judicial nosotros habíamos en un intercambio con el gobierno mexicano planteado la participación del poder judicial en esta audiencia como parte del estado mexicano y en ese sentido también es bueno mencionar que existe o quisiéramos saber cuál es el estatus que guarda la actualización del protocolo de la Suprema Corte para juzgadores en esta materia en materia de tortura cuál es el estatus que guarda debería haber una actualización de ese protocolo pero sobre todo la aplicación de ese protocolo y por último nada más el tema de la asistencia técnica valdría la pena mencionar que el mismo presidente de la república ha abierto la puerta tanto a Naciones Unidas y ha dicho a los mecanismos internacionales a la cooperación y en ese sentido reiteraríamos a la comisión interamericana necesitamos yo creo que la comisión también sea proactiva en este sentido y le solicite directamente al gobierno mexicano la posibilidad de esa asistencia técnica y lógicamente al gobierno mexicano si el mismo presidente lo ha dicho pues obviamente hacer esa solicitud a la comisión interamericana de la asistencia técnica en este tema muy puntual y obviamente esto implicaría quizá el seguimiento de esa temática en la audiencia para poder concretarlo Hola finalmente bueno creo que a mí me gustaría bueno buenas tardes soy Verónica Garzón de Asistencia Legal por los Derechos Humanos también parte de las peticionarias y sobre el tema de violencia obstétrica que nos parece particularmente relevante mencionar sobre todo que no son casos aislados que definitivamente es una cuestión que incluso fue discutida y tratada como parte de estas reuniones que tuvimos para el desarrollo y la construcción del plan nacional contra o bueno de prevención investigación y sanción de la tortura y justamente como ya mencionaban mis compañeras ni siquiera hemos tenido acceso a ver esta última versión para saber si efectivamente se retoman todos estos temas sobre violencia obstétrica y otro tipo de tortura en contra de mujeres por la falta de acceso a salud sexual y reproductiva por lo menos de los datos que contamos obviamente con posterioridad vamos a remitir aquellos que sean relevantes también para fortalecer esta intervención pero por lo menos sabemos que desde 2013 a 2017 hubo 10.000 quejas de mujeres por violencia obstétrica ante la institución de salud más relevante en México que es justamente el Instituto Mexicano del Seguro Social y también ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico también se presentaron una serie de quejas que resolvieron por lo menos 474 quejas en temas de violencia obstétrica lo que por lo menos nos puede permitir afirmar que y gracias a los datos que estos casos obviamente no son aislados pero que sobre todo se presentan en lugares y en regiones que son un poco más marginalizadas como podemos encontrar en los estados de Oaxaca Guerrero Chiapas Veracruz etcétera también los índices de muerte materna son particularmente elevados exactamente en estas mismas regiones a mí me gustaría también hablar especialmente antes de que se nos acabe el tiempo sobre justamente los casos de mujeres que son sometidas a intervenciones médicas que ya sea se traducen en anticoncepciones forzadas o en esterilizaciones forzadas sin tener justamente el consentimiento previo libre e informado este tipo de intervenciones se hacen después de que realizan la labor de parto en algunos casos o en un momento se nos ingresan a las instituciones médicas bajo emergencias obstétricas y sin tener ni siquiera los niveles de sangre adecuados o un estado de salud adecuado para poder tener un consentimiento poder otorgar un consentimiento previo libre e informado estas mujeres son esterilizadas y son sometidas a anticoncepciones forzadas esta circunstancia también la hemos documentado con particular especialidad en el estado de Guerrero donde es una práctica muy común que en los hospitales les pregunten a las mujeres si y esto lo tenemos confirmado de muchas entrevistas que antes de que sean dadas de alta les dicen a las mujeres o te ponemos un método anticonceptivo o no te podemos dar de alta y esto es obviando los casos de mujeres que han sido sentenciadas y condenadas por los casos de homicida en razón de parentesco que justamente son mujeres que sufrieron abortos espontáneos partos fortuitos y que debido a eso son detenidas dentro de las instituciones denunciadas por el mismo personal médico a pesar de que era una cuestión de salud y de falta de acceso a educación y salud sexual y reproductiva y después posteriormente son llevadas a los centros penitenciarios a cumplir sentencias de 20 a 60 años justamente lo que nos gustaría preguntar al Estado mexicano es en dónde quedan los derechos de las mujeres en estos contextos y la tengo que cortar porque ya sucedieron y les di el tiempo del tiempo anterior perdone para que cierre por favor sí ok perdone pero le agregué el tiempo anterior que no tomaron y ya estamos sobre el tiempo así que disculpe le voy a dar ahora la palabra al Estado por 12 minutos por favor sí muchas gracias vamos a empezar con la Secretaría de Gobernación si quiere mandar sobre todos los temas del programa que nos estaban preguntando y cuestiones relativas incluso también decirle que el maestro Marcos Moreno hizo también hincapié en ciertas acciones que está realizando el Poder Judicial en ese sentido el cual fue invitado a esta audiencia también para que estuviera como parte del Estado segundo le pediría ahí al fiscal que él es el encargado y al cual le agradecemos porque también en su carácter de agencia autónoma del Estado su disponibilidad de participar y yo cerraría con diferentes cuestiones que han sido relativas sobre todo a los asuntos internacionales del Estado mexicano Muchas gracias Primero que nada reconocer todo lo que se ha dicho en el sentido de los retos que existe para el Estado mexicano pero también reconocer el gran compromiso que hay por parte de este para seguir avanzando en esta materia Los primeros interesados en que se publique el programa nacional es el Estado y junto con ustedes junto con las organizaciones como lo comenté en su momento en breves en próximas semanas más bien se estará publicando en el diario oficial y dentro de este programa me gustaría también comentarlo se incluyen líneas de acción precisamente de temas que ya han mencionado doy como ejemplo tres de ellos el primero la encuesta a la que hacía referencia la señora comisionada va a estar incluido en ese programa nacional otro componente importantísimo para nosotros es lo que manifestará sobre la incorporación de los trabajos que se ha hecho pero también cuando arranque el programa nacional de Sedena de Semar y de Guardia Nacional como parte de ese acompañamiento que se va a dar para la instrumentación del programa que por cierto dio inicio en abril de 2019 una vez que en este caso la Secretaría de Gobernación tomó los trabajos de dicho programa y también insisto con el acompañamiento de Sedena Semar y Guardia Nacional también el tema de violencia obstétrica también se va a incluir dentro del programa nacional y eso nos parece que también es un punto relevante insisto creemos que en próximas semanas se va a estar ya publicando el programa está en estos momentos en la Secretaría de Hacienda ya está prácticamente en la última etapa para dictamen que por supuesto sabemos que será favorable y que por tanto será publicado insisto en próximas semanas en relación con lo comentado sobre el protocolo del Poder Judicial que se comentó quiero señalar que en estos esfuerzos y destaco esa actualización del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren hechos constitutivos de tortura o tratos crueles a partir de dos fases las explico rápidamente se llevó primero a cabo un proceso consultivo en el que participaron personas juzgadoras de diversas instituciones de la academia y de organizaciones de la sociedad civil aportando obviamente sus observaciones preocupaciones y recomendaciones y con base en los resultados de esta consulta a la que hago referencia la segunda fase ya va a consistir en realizar las adecuaciones necesarias al protocolo y se tiene previsto que el documento final de este sea ya digamos puesto en marcha en 2021 asimismo en relación con la posibilidad de una divergencia perdón o brecha que se hacía atinadamente mención entre los criterios de la Suprema Corte y las prácticas del sistema judicial nos parece pertinente señalar que se tiene que considerar que el sistema normativo de nuestro país del Estado mexicano garantiza que la jurisprudencia de la Suprema Corte sea acatada por todas las personas juzgadoras del Estado pues como saben al ser emitidos por el máximo tribunal ese tiene un carácter obviamente jurídicamente vinculante también quiero señalar finalmente que esta de que el Estado mexicano ha estado trabajando de manera muy cercana con organizaciones de la sociedad civil sin estas no se puede avanzar no pretendemos avanzar en un programa nacional de esta envergadura sin ellas y de tal suerte que como se mencionó en el discurso inicial se llevaron a cabo 18 meses de trabajo la última reunión dicho sea de paso fue en agosto de este mismo año y nos parece relevante si subrayarlo porque desde la Secretaría de Gobernación como dependencia coordinadora de este programa pues se ha hecho un tapie a ese acompañamiento por parte de la sociedad civil eso sería todo de respecto a esos dos componentes y les doy la palabra a la Fiscalía General de la República por favor muchísimas gracias sin duda es grato para nosotros contar con todos ustedes y desde luego con las organizaciones civiles pues esperamos este acuse de esta propuesta para poder caminar de la mano y bueno poder también tener este plan de persecución como bien ustedes lo llaman que nosotros estamos trabajando en el mismo y pues aplicando toda nuestra normatividad como lo marca como lo marca la ley nosotros es lo que estamos avanzando si nos preocupa también el cúmulo de investigaciones que nosotros tenemos estamos creando células de agentes del Ministerio Público con otra visión con otra visión para poder tener determinaciones conforme a la ley si ustedes observan si los números son pocos pero estamos ya pues judicializando carpetas de investigación estamos también ejercitando acción penal en averiguaciones previas sabemos que los no ejercicios es un número importante pero es lo que tenemos dentro de nuestras averiguaciones previas por lo que respecta a otro tipo de determinaciones nos referimos a acumulaciones sin competencias básicamente eso es lo que nosotros hacemos nos dimos cuenta que dentro de la Fiscalía estaban investigando los mismos hechos dos ministerios públicos y entonces se han hecho estas acumulaciones y bueno pues cuando también repito estas incompetencias por el tema de la competencia que nosotros tenemos con los delitos federales sin duda es lo que lo podemos decir por parte de la Fiscalía General de la República estamos para servirles y estamos pendientes para acusar de recibo este trámite este plan de persecución y también poder actualizar este protocolo que sabemos que tiene por allí muchas deficiencias muchísimas gracias finalmente a mí me gustaría sobre todo por las preocupaciones que tenía la comisionada Urrejola decir que México cuenta con un mecanismo nacional de prevención de la tortura el cual es una instancia independiente de las visitadurías generales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tiene sobre todo como el objetivo principal la supervisión permanente de los lugares de privación de la libertad en todo el territorio nacional cabe decir que durante el 2018 el mecanismo nacional de prevención a la tortura realizó un total de 545 visitas a diferentes lugares de privación de la libertad de los cuales 87 fueron de supervisión 142 de seguimiento y 319 visitas de difusión en 2019 realizó 394 visitas 178 supervisión y 216 de seguimiento y en 2020 de acuerdo con su plan de trabajo y con acciones extraordinarias de seguimiento para detectar observar y prevenir posibles actos o conductas que menoscaben el derecho a la integridad personal en el contexto de la pandemia ocasionado por la propagación del virus COVID-19 el mecanismo ha realizado un total de 219 visitas al centro de detención e internamiento en 25 entidades federativas de la república mexicana de igual forma el mecanismo nacional de prevención de la tortura realiza acciones de capacitación y difusión en el tema de prevención de la tortura entregando libros folletos y carteles sobre la campaña cierra las puertas a la tortura y el maltrato en 9 entidades federativas y 14 acciones de vinculación con instituciones públicas privadas y de la sociedad civil finalmente el estado mexicano está convencido de que para solucionar el enorme reto que representa la tortura y los datos coeles se requiere del involucramiento y participación de los gobiernos de la sociedad civil y de los organismos internacionales de derechos humanos tenemos un diálogo blanco y abierto con distintas organismos e instituciones internacionales que atienden este tipo de temas que nos juntan este día solo trabajando juntos podemos lograr la erradicación de este flagelo por lo que reitero nuestra mejor disposición para realizar este diálogo y mantenerlo y como ustedes saben comisionadas decirles por supuesto que estamos abiertos siempre a contar con sus asesorías nosotros haremos las consultas pertinentes en seguimiento a nuestra normatividad precisamente porque no creemos que simplemente es una cuestión de asistencia per se sino tenemos que detectar aquellos elementos que pueden ser sujetos de asistencia y sobre todo recordando que la asistencia y la cooperación internacional porque también por el mandato del mismo presidente debe de seguir los principios de orden y pertinencia tal como lo hemos trabajado con ustedes y estamos en la mayor disponibilidad que en la medida que vayamos evaluando las actividades que realiza en su conjunto el Estado mexicano detectemos áreas en las cuales podamos tener su asistencia su seguimiento el cual es permanente y que tenemos siempre diálogos con ustedes y que podemos detectar y con ello crear los planes que podrían llevar a esto y haciendo nosotros las consultas internas con las dependencias instancias organizaciones que permitan decir esto es donde yo necesito esto es lo que hacemos para que sea efectivo que sobre todo el mandato que tenemos del canciller sobre referente a la cooperación y la asistencia por lo demás sabemos que el tiempo siempre apremia y no queremos consumirlo todo agradecerle siempre y estamos a su mayor disposición para seguir trabajando y construyendo juntos mejores sociedades más justas y con los mayores estándares en derechos humanos gracias muchas gracias muchas gracias señor Ballina y si estamos plenamente conscientes que no el tema de la asistencia técnica no es llegar y llevar como decimos acá en Chile tenemos claramente estamos muy conscientes que obviamente es una evaluación que hay que hacer y también tiene que ser sobre temas muy específicos simplemente manifestar la disposición de la comisión y sabemos que México en ese punto siempre está abierto a la cooperación de la comisión y hay varias líneas de acción que están abiertes que se están trabajando así que en eso no tengo la menor duda así que y Esmeralda como relatora lo sabe mejor que yo así que sé muy bien que en ese tema tenemos varias líneas de acción y como relatora de pueblos indígenas también así que no tengo ninguna duda al respecto simplemente reiterar nuestra disposición que en este tema también estamos a su disposición para lo que requieran bueno yo antes de darle la palabra una vez más a Esmeralda para que cierre quiero agradecer a todas y todos por la presencia en el día de hoy con la representación del Estado hemos tenido un largo día en varias audiencias en el día de hoy y agradecer también a la sociedad civil quisiera solicitarle por un lado a la sociedad civil y pido disculpas a Verónica Garzón que tuve que quitarle la palabra pero sí sería muy importante usted estaba hablando sobre la violencia obstétrica en el caso de mujeres indígenas y sería muy importante si nos puede hacer llegar información sobre ese tema un tema que lamentablemente no es exclusivo en México es una situación que afecta a mujeres indígenas en muchos países de la región y no solo mujeres indígenas por lo demás y eso también constituye tortura y violencia sexual y sería muy importante si nos pudiesen hacer llegar información sobre ese tema y por otra parte también pedirle al Estado si nos pueden hacer después llegar información a la pregunta de la Comisión Amantilla que es relatora de migrantes que también ella preguntó sobre el tema de tortura a los migrantes en Estado mexicano que es una pregunta que quedó sin responder no sé si quedaron otras preguntas sin responder pero toda la otra información que ustedes sientan pertinente tanto la representación del Estado como también la sociedad civil que ustedes sientan que es pertinente para efectos de esta audiencia si nos la pueden hacer llegar será muy importante para efectos de monitoreo y también y ahí me puede corregir María Claudia todavía se está trabajando en el informe anual no sé si ya estamos dentro de los plazos o no pero si no también es importante hacer llegar la información pero eso sí lo antes posible y para despedirnos le voy a dar la palabra a Esmeralda para despedir este largo día con el Estado mexicano y la sociedad civil mexicana muchas gracias a todos yo me despido y le doy la palabra a Esmeralda para que sea Presidenta Comisionada de esta audiencia mi agradecimiento a el Estado mexicano porque para nosotros es muy importante esta respuesta del Estado cuando convocamos cuando convocamos a estas sesiones a reuniones de trabajo a audiencias nosotros sabemos la fortaleza de las organizaciones de sociedad civil su input para la protección de los derechos pero con la respuesta del Estado a la convocatoria que hacemos creo que logramos entonces efectivamente poder sentarnos poder conversar poder abrir en los puentes de comunicación y que nos permita precisamente el desarrollo de nuestro de nuestro trabajo con ustedes como aliados Estado y sociedad civil muchísimas gracias por los aportes el tema de la tortura no solo en México en nuestros países de la región amerita precisamente un análisis un seguimiento un monitoreo para que en una nueva normalidad que tenemos que trabajar logremos la transformación de una humanidad más solidaria más justa más equitativa muchas gracias a todos y todas por ese por ese respaldo a nuestro trabajo como un compromiso con ustedes y para ustedes muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde ha sido un día fructífero realmente hasta luego muchas gracias hasta luego gracias comisionada quiero saludar a la a la embajadora que ha estado con nosotros también todo el día muchas gracias Lucelena gracias a ustedes gracias a ustedes muchas gracias también que también tuvimos interpretación acá no fue necesaria pero agradecer a la interpretación a todo el equipo de tecnología y también de comunicaciones que nos sacan unas fotos y las ponen en twitter no sé si se han visto las fotos a veces no a veces no salimos tan hermosas pero salimos igual muchas gracias muchas gracias comisionadas y gracias por agruparnos todas el día de hoy así también y muchas gracias a la sociedad civil por toda la información que nos han hecho llegar en el día de hoy gracias a todos y que estén muy bien hasta luego gracias gracias a todos y todas gracias 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 Gracias.